Bajando por Palmas de camino pa'l Pobla Le compro unos pantas que ya no es mi novia Le canta lejanía y lo subió a su historia Le robo un besito ya mi novia la Hay niveles de niveles Aunque a las otras les duele En los perros y en los moteles Entre semanas y los weekends Comiéndote esa cherry Eso allá bajito te sabe a Blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blondes y una de Don Petty Mami que tu tienes que me tienes viciado Te quiero sin ropa en mi casa en el Poblao Uno tenis Valentino, Pantimoquino En Envigado donde nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino La toqué y se vino Suena la Ducati y ella baja A los outfits ya nunca le baja Hace que el culo no rebaja Peligrosa como una navaja La red de todas dice que ella es alta que ella es prepa Porque le gusta el wikisito con vareta Le doy un like a tu foto en bicicleta Yo no quiero un canto yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la ultima vez Que me fui de viaje Pero la llamé De ese cuerpo me envicie Tomando vino yo geni Es exclusiva mi baby En el pool party me la comí Trajecito y baño en Monastery Dime, dime Que me tiene enviciado F-Five Music La musicalidad Cine Records Juntos A los mágicos Dímelo Andy Baishi ¡Que te lleve un ese! ¡Five su vida! Acata ¡Gracias!